Si la vida me da malo, yo la voy a topotar Si la vida me da malo, yo la voy a pabilar Si la vida me da malo, yo la voy a topotar Si la vida me da malo, yo la voy a pabilar Si la vida me da malo, yo la voy a topotar Si la vida me da malo, yo la voy a topotar Que tiene ese que da y el que no tiene se va BOM BOM Sí Vámonos sin gusto me puse a considerar Cuantos amigos tienen el que no tiene que dar Vente a la gran ciudad, me puse a considerar Cuantos amigos tienen el que tiene sabedad Si la vida me da malo yo la voy a soportar Si la vida me da malo yo la voy a espabilar Si la vida me da malo yo la voy a soportar Si la vida me da malo yo la voy a espabilar BOM BOM ¡Sí!